hola bienvenidos a otro vídeo este vídeo es muy especial porque estamos festejando nuestro número 7 y bueno hicimos una pasada aquí en la casa lo que hicimos para pedir comida de olivia tiene página de internet facebook instagram y whatsapp y esto fue lo que pedimos se lo entregan así como en la silla marro con espinacas de chivar y pollo de esto pasta rabiata y cajitas de portavejos y pimentas y tienes que meterlo en la volviendo 15 minutos y se supone que ya está listo vamos a ver si digo experimentando y mientras yo decorelo me sabe qué bonita siete añitos juntos y dos monstruos de resultado ya nada más voy a comprar como que el pan por aparte y pues te contamos montoneras que son dólares que nunca habíamos probado pero se ven de casa oh oh se derritió bueno eso se supone que tenía plantas entonces hierves el agua y ya que la hierves metes los sobrecitos de comida hay 15 minutos o 10 o según el producto te dice el cuánto y ya es todo se caliente se sirve y se come y bueno eso fue lo que eso fue lo que cenamos la verdad yo había pedido le había pedido a chavos porciones para dos personas pero con lo que se contó más no sea mal porque era mucha comida verdad no se había muchos sobres de comida entonces de hecho guardamos dos que ni siquiera abrimos que lo demás de todo quedó y ya lo ganamos pero estaba rico me gustó te gustó si está bueno para mañana si estaba rico y no estaba muy caro les voy a poner en la parte de la pantalla la liga para que vayan a verlo estas entregas en toda la región de la laguna entonces está padre eso y que más bueno de poste les digo que ya ven que les enseñé las donas unas 600 me gustaron entonces te puse a hacer un review de las donas que te parecieron te gustaron están buenas obviamente recién hechas son todos sí y son recién hechas creo o sea los compré apenas hoy pero estuvieron en el refri un ratito entonces pues si cambio y pues nada queremos enseñarles como festejamos suena mujer muy feliz contigo te amo mucho yo también espero que todos encuentren un José Ramón en su vida y una Kim un complemento muy bonito entre ustedes que haces por estos 7 años no hay nada te voy a extrañar yo también porque este es el último video creo que vamos a grabar juntos de no ver y pero además los esperegar yo allá ah porque me voy a ir allá que para los que no saben me voy a ir de viaje voy a ver si estén a mi hermana voy a estar ya como 5 semanas y él seguramente voy a hacer hermosillo voy a ver si puedo hacer que grabe algo para mostrarles porque yo nunca vi hermosillo no les prometo nada ya se puede grabar sí vemos vemos ajá pero bueno gracias por ser parte de nuestra familia nos queremos mucho si les gustó este video regáganos un like suscríbanse activen la campanita dejarlo en sus comentarios proben esa comida y díganos si les gustó suscríbanse a Casos para Anormales y que tengan una excelente vida nos vemos hasta la próxima bye